Este tema que trae nuestra candidata a la gobernatura, que seguro que hoy va a ser nuestra próxima gobernadora, es precisamente utilizar la tecnología en favor de potencializar todos los recursos naturales, culturales, políticos y sociales de cada municipio de nuestro estado. De esta manera podemos buscar un desarrollo homogéneo de cada región. Felicidades, mi próxima gobernadora, y sabes que estamos con todo y en apoyo para este 2 de junio. Y me encanta el trabajo que está haciendo el equipo de Luz y Mesa al proponer, y no solamente proponer, sino innovar con la realidad aumentada. Esta cuestión de la educación es algo necesario, sobre todo para el impulso a la economía como el que impulsa ahora Xochitl Galvez. Me parece que esto puede ser impulsado en las diferentes escuelas, toda vez que promueve las habilidades cognitivas. Yo considero que la implementación de las nuevas tecnologías, el arte y la cultura, siempre va a servir de progreso para todos nuestros sistemas, porque estamos carentes y estamos aquí para construirlo y hacerlo más fuerte.